Luis Linares Zapata, los que obtuvieron más votos y ganaron, pero como se necesita mayoría calificada no la alcanzaron, creo que fueron 60 votos a favor, 40 en contra en lo general, pero Luis Linares sacó 65 votos, mayoría, pero no alcanzó mayoría calificada, Norma Leticia Campos, 64 votos, mayoría también no calificada, José Alberto Celestino, 67 votos, mi maestro. Les decía yo, el mejor refinero que ya por decreto tiene 85 años, aunque de verdad tiene 90, pero está lúcido y activo y es muy inteligente. Y Guadalupe Escalante, 61 votos, también ganó. Entonces, son los cuatro. Ya envié los nombramientos. ¿Qué procede? No, anoche, ayer mismo. ¿Qué procede? Dicen los de la oposición que se van a amparar, pues están en su derecho y el Poder Judicial va a resolver. ¿A poco no es una etapa nueva?